Buen día Me, soy Trini Everything demand, I've data for me Donde este el dinero, papi, gimme Pretty fierce, ugly girl, can't see me Mira, pretty Esto sesenta y noventa Ella es cola al minuto noventa No lo alquilan ni lo ponen venta Eso es lo que en el barrio comentan Porque Salam, 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 salam